Daniel Reyes, de aproximadamente 29 años de edad, fue lapidado en el cantón Ulechacho, en el municipio de Jiquilisco, Usulután. Según el informe fiscal, el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, el cual fue propiciado por un objeto contuso. Bueno, lo que podemos decir es que es una persona de sexo masculino, de 29 años de edad, quien ha sido identificado y la causa de muerte, pues con un golpe con objetos contusos. Ahorita la línea de investigación comienza, así que más adelante podríamos establecer este hecho. Daniel Fernando Reyes, 29 años de edad tenía la persona. ¿Él es de la zona o es de otro lugar? Del sector de Jiquilisco. ¿Presentaba más golpe? Solo uno. ¿En el cráneo? En el cráneo, así es, correcto. Según la investigación policial, el ahora fallecido se conducía en un auto con otra persona, de la cual se desconoce su paradero. Pero el carro fue encontrado a un kilómetro de distancia del cuerpo, sobre la calle El Papayal del mismo municipio. De que el vehículo era el que conducía a la víctima y que se lo habían llevado hasta el lugar donde había aparecido muerto. Se presume hasta el momento que fue interceptada y sacada del vehículo. ¿Y las personas que lo acompañó? De las personas que se transportaban con él, al parecer existe una segunda víctima, de las cuales, pues, en las investigaciones que se está llevando a cabo, van a dar con esa persona y verificar si en realidad era cierto o no. La Policía Nacional Civil informó que las dos personas fueron interceptadas por sujetos desconocidos y ya se encuentran en la búsqueda de la posible segunda víctima para aclarar este crimen. Además, mencionaron que aún desconocen si el móvil está relacionado con pandillas. En esa investigación, el personal de investigaciones, para tratar de dar con esa persona y verificar si en realidad existe o no, y así de esa manera ver cuál fue el móvil del homicidio. ¿Se desconoce si esa persona pertenecía a alguna pandilla o tenía algún problema con estos grupos criminales? Hasta el momento se desconoce eso. En el transcurso de la investigación, pues, van a ir dando los resultados de cómo estaba la situación del fallecido. De acuerdo al informe de la PNC, Daniel Reyes había salido en horas de la noche a de partir con unos amigos y a su regreso es cuando fue asesinado. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.